Hola, bienvenidos a mi canal de Machiller & Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo hacer un fine tuning de un LLM para hacer document classification, para hacer clasificación de documentos. Para ello he elegido un modelo de la serie T5, que son unos modelos diseñados por Google. Son una variante de Transformers, es una arquitectura bastante novedosa. Aquí os he puesto una serie de enlaces que os explican toda la documentación relativa a los modelos T5. Los modelos T5 son lo que llaman Test-to-Text Transformers Models. Transfer Transformers, y son unos modelos, una arquitectura que está diseñada para performar, o sea, para rendir correctamente en diferentes actividades usando el mismo modelo, los mismos parámetros, la misma función de los Functions. Todo exactamente igual. Lo único que cambia es el número de Header Layers que tenemos, el número de capas de atención y utiliza unas cuantas técnicas especiales que están explicadas en detalle en todos los documentos. Estos modelos reciben un texto como input y tienen como salida, como output, un texto. Como veis en el gráfico, en la imagen, están diseñados para hacer traducción, para analizar si una sentencia es sintácticamente correcta, para hacer similaritud de sentencias, para hacer Summarization, un resumen del texto. Todo ello están, los modelos están entrenados originalmente con unos datasets gigantescos y luego están personalizados, o sea, lo que llaman pre-training, con un dataset gigantesco, composición de Wikipedia y de otros, y luego personalizados con datasets hechos a medida para las diferentes tareas. Los T5 tienen diferentes tamaños, partiendo del más pequeño, que es un T5 Small, el T5 Base, que si no me equivoco, tiene unos dos, aquí tenéis un resumen, el documento lo tenéis en el notebook, van desde los 80 millones a los 11 billones, que es el más grande de la serie, luego tienen aquí otras variantes, solo para que os hagáis una idea, este modelo está evaluado con respecto a lo que pudierais conocer, un GPT-3 o un GPT-3 Turbo, que tienen unos tamaños de, si no recuerdo, más GPT-3 tiene exactamente, aquí lo veréis, tiene 175 billones de parámetros, o sea, estos modelos con este tamaño, de 250 millones de parámetros, tiene un rendimiento igual o superior al GPT-3, que como habéis visto, tiene, pues prácticamente 10 veces, no, 1000 veces más de parámetros, que el Plan T5 Base que voy a utilizar para este proyecto. ¿Por qué os hago hincapié en esto? Porque obviamente tú puedes entrenar este modelo en un notebook, como el que vamos a usar de Cagle, o que es gratuito, este tool te viene con aceleradores, GPU T4, una PC en una TPU, 16 GB de memoria, puedes entrenar este modelo, hacer un fan tuning en una, sin necesidad, hacer incluso cuantización en una GPU de tamaño pequeño, por no decir convencional, y no necesitas una grandísima infraestructura ni budget como la que se necesita para entrenar o hacer una personalización como la que se hace en un GPT-3 o un GPT-3 Turbo, que es de gastarse cientos de miles de dólares solo en la fase de entrenamiento. Esto os lo remarco porque es fundamental a la hora de que se elija un modelo para hacer un proyecto, cuáles son los rendimientos, los benchmarks con los que se mide y especialmente el tamaño, ¿no? Normalmente las empresas tienen un budget muy limitado y no son Google, no son Microsoft, en los cuales tienen equipos de cientos de personas en investigación y un inagotable presupuesto para hacer este tipo de cosas. Si tú eres una persona como yo, un investigador o una persona que trabaja en Data Science o en Machine Learning Projects, tú no cuentas para tu propio training, cuentas con un budget muy limitado. Y a lo más, como hago yo, pues tenemos 50 libras para pagar el Collab Pro y poder hacer nuestros experimentos en un entorno bastante más económico del que cuentan las empresas como Google, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas a la hora de que seleccionemos un Foundation Model para resolver el proyecto que tenemos entre manos. O sea, del T5, de los, ¿cómo se llama?, de los modelos originales, luego ha habido una serie de variantes y la que al final he elegido es el Flan T5, que es un modelo que es un Text-to-Test Transfer Transformers de esta serie que está, o sea, está pre-entrenado con, a ver si lo encuentro, con el modelo que se pre-entrenó con el Detaset C4. Podéis buscar la descripción de lo que es este modelo y luego se hizo un Fine Tuning para esta variante específica con una serie de 62 diferentes datasets que incluyen, que están preparados para personalizar LLMs para diferentes actividades como son la traducción, sumarización, questions and answers, sentiment analysis, de todo. Bueno, en total, si leéis la ficha del T5, en Hugging Face, bueno, está entrenado para más de mil tareas y cubre todos estos lenguajes, lo cual es una barbaridad, os puedo asegurar. Es un modelo que funciona muy, muy bien y con un tamaño muy razonable, como os digo, y el cual corre perfectamente en una GPU de tamaño pequeño o medio, 248 millones de parámetros. Y como os digo, ni siquiera usando cuantización, porque como en los modelos que hemos usado en otros tutoriales, hemos tenido que hacer cuantización, reducir la precisión de los floats que utilizamos para parámetros y para bias durante el training, porque los modelos son tan masivos que no caben en una GPU de incluso 1500 o incluso más caras. Bueno, vamos al proyecto. Aquí, bueno, ah, una mención, aquí tenéis este link que os lo dejaré aquí en el notebook del doctor Cameron Wolf. Hace una explicación fantástica de cómo funcionan los modelos, cómo fueron entrenados, cuál es la tecnología. Os lo recomiendo leer porque este hombre lo explica muy, muy bien y os va a quedar claro cuáles son las ventajas y los inconvenientes de usar estos modelos y cómo han sido diseñados, cuál es el razonamiento detrás de cómo se diseñaron estos modelos. Bueno, como os fijáis, aquí estoy utilizando Kaggle. Kaggle funciona muy similar a Google Collab. Originalmente Kaggle es una web donde se hacen competiciones de Machine Learning, se paga dinero si ganas la competición. Obviamente hay un montón de competiciones. Entonces, para esta parte del tutorial, que voy a hacer un pequeño POC, una pequeña Plus of Concept, he tomado un dataset que es originario de una competición de Kaggle, que era hacer un Document Classifier. Esto son mil documentos agrupados en 10 diferentes clases, que las tenéis aquí. Hay 100 documentos por clase y bueno, es un dataset que está limpio, que ya han hecho una selección de los temas, está correctamente clasificado, lo cual es una ventaja. Es un dataset bastante pequeño, pero bueno, para el propósito del POC que vamos a hacer, suficiente. El final objetivo de este proyecto va a ser entrenar, hacer un fine tuning del modelo, pero con el objetivo de que haga clasificación sobre las 56 clases que se usan en Microsoft Purview, que es una herramienta de Data Compliance and Governance y bueno, aquí hay otras categorías muy diferentes, pero para crear, aquí tendremos que crear un dataset, que tendremos que buscar documentación, hacer web scrapping, bajarlo de internet, esto va a ser un proceso largo. Entonces, bueno, para probar que el Approach va a funcionar, pues utilizamos este dataset para empezar. Bueno, aquí como en los otros tutoriales, Kaggle viene también con prácticamente todas las librerías que necesitas, Pythons, Transformers y demás, viene ya preinstalado. Lo único que no viene instalado, que yo sepa, es 1DB y bueno, aquí uso esta librería de Hugging Face para las métricas, pero bueno, es porque quiero usar esta versión específica. Aquí Kaggle tiene una interfaz de entrada y otra de salida, es la parte de Kaggle, la carpeta Kaggle Input. Aquí puedes o subir ficheros que tú quieras o puedes cargarte algún dataset de los que están disponibles en Kaggle. Como era este caso, yo lo que pasa es que este dataset, que lo que he metido yo aquí en el Input, es ya un Pandas DataFrame que ya he preprocesado. Lo que he hecho básicamente es tomar todos los ficheros que hay aquí, uno por uno, y asignarle una categoría que es el nombre de la carpeta, y luego leer el contenido de todos los ficheros y asignarlos a una columna que he llamado texto. Ahora lo veréis aquí, bueno, lo veis aquí. En el atributo class tenemos la categoría y en document tenemos el texto que he leído del fichero. Bueno, aquí importamos lo necesario para construir el dataset de HuggingFace, nuestro diccionario de clases, nuestro class labels, esta es la clase de HuggingFace con 10 clases y las etiquetas. Leemos el fichero del Input, nos quedamos con lo que nos interesa, y luego creamos esta segunda etiqueta, labels to, en la cual hacemos un mapping de la categoría a una label numérica. Hacemos un head, ahí veis lo que tenemos, space es la label 7, y el documento, como os digo, ya está limpio, le he quitado los signos de puntuación y poco más, y lo he cargado al pandas data frame. Aquí creo una lista con lo que tengo en la columna documentos, en las clases y en la label to. Aquí lo que estoy haciendo es, con stratify column names, si estáis familiarizados con train test split de Oxychiland, esto hace lo mismo que el stratify en el train test split de CycleLand. O sea, tú te aseguras que en el train dataset y en el test dataset haya la misma representación por clase, tanto en el test dataset como en el train dataset, para que estén balanceados. Si haces una partición aleatoria, pues puede ser que haya más representación de una clase específica en el dataset de training que en el dataset de test de una específica clase, y con la stratificación te aseguras de que eso no pase. Entonces, elegimos, para eso hemos creado la label to, que es una, es una, tenemos ahí las clases en forma numérica, luego nos creamos nuestro diccionario que usaremos para hacer la carga de la data, en text tenemos la lista de los textos, el label to las categorías en forma numérica, y el label las categorías en forma string. Aquí, cuando se hace una clasificación de documentos, como esto es un modelo que, como os he dicho antes, utiliza entradas de texto y da salidas de texto, las categorías que vamos a utilizar en los labels van a ser texto también, no van a ser números. Esto en otros modelos, en otros procesos de clasificación, se utilizan números. También las métricas que vamos a utilizar no son las convencionales, como Accuracy o Precision, Recall o Red One, sino que aquí utilizaremos una métrica que se llama Roach, que está diseñada para medir el rendimiento en problemas de clasificación de texto, no solo de clasificación, también de sumarización o otros tipos de problemas de texto. Entonces, cargamos el dataset desde nuestro diccionario y creamos las fichos, texto que es string, label to integer y el label final, que es un string. Esta parte posiblemente no la vayamos a utilizar, el fichor de integer, ni siquiera la columna label to que hemos hecho. Aquí hacemos un casting a la clase castLabel en el sentido convencional, como se usa en HuggingFace, pero bueno, de momento lo he hecho porque al final tengo que usar la clase label2 para hacer la estratificación. Aquí cargamos el dataset, aquí hacemos un shuffle, aquí con este comando a clase encode column nos aseguramos que la repartición de los ejemplos de las clases está balanceado entre testDataseer y aquí particionamos el dataset en 30% para test y 70% para training. Aquí hacemos un casting de la columna label tools al objeto classLabel, cLabel, que es el que hemos definido con las 10 clases. De nuevo, no creo que lo usemos, por lo menos en el p.o.c no lo vamos a usar. ¿Qué es lo que tiene nuestro dataset? 700, 300, 700 training, 300 test. Cargamos las librerías que necesitamos. Aquí tenéis un ejemplo del elemento 1 que hay en training. Un texto, label0, label2, que es un integer y label2, que es numérico. Aquí tenemos las etiquetas. Aquí os pongo más documentación. Aquí tomo el key para hacer el login en 1db. Los secrets funcionan muy similar a como funcionan en Google Collab. Tenéis aquí los secrets. Ponéis una label, le ponéis el secret y aquí os pone incluso cómo podéis usarlo. Muy sencillo. Cargamos los datasets de training and test transformados en pandas a 1db. Aquí miramos el número de clases que tenemos en tandas, 10 clases. Y aquí hacemos un conteo de cuántos elementos tenemos por label en el test dataset y en el train dataset. Como veis, no tenemos muchos, pero bueno, vais a ver que los resultados son bastante buenos. Aquí hacemos una concatenación. Ahora vamos a pasar esto por el... Os voy a explicar lo que es la tokenización. La tokenización es, al final, lo que hacemos es pasar el... Estoy buscando donde tengo el... Un segundito. Creo que lo tengo aquí. A ver si lo encuentro. Si no, lo dejaremos para otro momento. Antibaket, trainador... Bueno, da lo mismo. Aquí vemos cómo tenemos el dataset en... Digamos en RAW. Todavía no lo hemos pasado por el tokenizer. Ahora cargamos la métrica. Bueno, tokenizer. Los tokenizer lo que van a hacer es transformar... Estos modelos tienen lo que llaman unas capas que se llaman embeddings y lo que hacen estas capas es convertir estas palabras, estas words, en su representación numérica. Construyen un diccionario y a cada palabra o token, más bien, tokens es un concepto que es similar a una palabra, lo que pasa que, bueno, hay palabras que tienen múltiples tokens, ¿no? Lo que pueda ser sufijos y la raíz. Entonces, lo que hace el tokenizer es transformar, toma el texto, lo convierte en un set de tokens y luego hace un mapeo de esos tokens al... a una representación numérica al pasarlo por una capa que llamamos embeddings. Aparte de eso, el tokenizer va a crear lo que llama una máscara de atención, que en principio va a ser igual a la longitud de los tokens resultantes del texto que pasas a través del tokenizer y que representa a cuántos tokens, cómo va, digamos, a qué tokens son relevantes del texto que recibes como input. ¿Por qué te digo todo esto? Luego vas a ver que todos los inputs los vamos a tener que equiparar a una medida estándar para que hagamos... para que todos tengan la misma longitud y esa longitud va a ser la de... en principio la del texto más largo. Los textos más cortos serán rellenados por la izquierda o por la derecha con lo que llaman... con una técnica que se llama padding, que básicamente es rellenarlo con ceros. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos un texto de 512 tokens, ese texto se le pone un token final que marca el final del texto y no tiene padding. Pero imagínate que tienes un texto que tiene 125 tokens, pues a ese texto se le pondrá un token especial que marca el final del texto y el resto hasta 512 habrá ceros para que tengamos los dos, tanto el de 512 como este que tenía 128, para que los dos tengan 512 tokens. Entonces, el tokenizer... vamos a ver, aquí vamos a inicializar un objeto de la clase autotokenizer. Autotokenizer es una clase genérica de Hugging Face que te permite cargar un modelo, cargar el tokenizer o la capa de embeddings de un modelo sin tener... Bueno, en definitiva es una clase genérica que la puedes usar con prácticamente todos los modelos disponibles en Hugging Face. O sea, no tienes que especificar la clase especial que tiene el flan T5 o los modelos T5, sino que es una genérica, es una abstracción que te permite cargar cualquier tipo de modelo prácticamente. Entonces, aquí ya hemos cargado el tokenizer y aquí lo que hacemos es pasar todos los inputs del dataset concatenado, que es el dataset de train y el test, por el tokenizer. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es calcular la máxima longitud en tokens de todos los textos que tenemos en el dataset de training y el dataset de test. La máxima longitud es 512. Hacemos... ¿Qué es lo que hago aquí? Pues te voy a enseñar qué es lo que pasa cuando le pasas el texto al tokenizer. Si tú te fijas aquí, esto es lo que tienes en el atributo text. Una vez que pasas por el tokenizer tienes algo como esto, en el input ids ves que tienes una lista de integers. Esto es la representación de cada token que tienes en este texto en su forma numérica. Y si te fijas, y quiero que te fijes en esta longitud, tienes una longitud de 106. Lo mismo hacemos con las etiquetas. Las etiquetas... Esta es una de las clases. EntendTimen. EntendTimen tiene un token y este es el token que marca el final del texto. Vale. Y como ves aquí, tanto en los textos como después de que pasan por el tokenizer, tienen una máscara de atención. La máscara de atención, en principio, tiene la misma longitud que el texto tokenizado. Aquí, si os fijáis, vamos a poner aquí también de la pantalla 1, en la tensión max y vais a ver que también tiene 106. Ok. Entonces, aquí hacemos lo mismo con las labels y la máxima longitud de las labels son 3. Si no me equivoco, la clase que tiene, hay una de las clases, si no me equivoco, era tecnología, que tiene 3 tokens. Déjame que lo verifique. Efectivamente. Si te fijas, tecnología... ¿Por qué? Porque tecnología es una palabra compuesta, tiene la raíz tecno y logia. Entonces, el tokenizer lo entiende y se da cuenta que esto es una sola palabra, pero son dos tokens. Y luego, como ves, le añade el final de texto, como hace con cualquier otro texto que pasas por el tokenizer. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí, bueno, aquí cargamos el modelo. Primero, como en otros casos, utilizamos, definimos training arguments. Aquí estamos utilizando una clase específica para los modelos que son secuencia a secuencia. Los argumentos son muy similares, pero están, bueno, en este caso, pues estamos utilizando un batch de 8 textos. Aquí no estamos utilizando cuantización, learning rate, number of the pods. No hacemos evaluación al... No tenemos durante el training. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer luego una final evaluación con el training, con el test de TASET. Aquí, como tenemos muy poca data, solo vamos a entrenar el modelo con los 700 registros y luego haremos una evaluación final después del training con los 300 que hemos dejado aparte. No vamos a utilizar ningún texto, ningún registro para hacer evaluación durante el training. Loggeamos a 1db y no hacemos un push del modelo al Hugging Face. Aquí definimos una serie de clases para preprocesar el texto. Aquí estamos haciendo el tokenizer, usando el tokenizer para el input y el tokenizer para las labels. Y aquí lo que estamos haciendo es que si a las labels le vamos a quitar el último token, si te acuerdas todas las labels, tanto las labels como el token, pues tienen un 1 al final. Esto es el fin de texto. Pero no queremos que ese fin de texto se use en los cálculos del error, en los loss calculations. Entonces, lo que hacemos aquí es eliminar el 1 y poner un carácter especial de menos 100 que no va a afectar a los cálculos del loss. Aquí hacemos un preproceso. Aquí estamos preparando el texto para luego computar la métrica. Vamos a utilizar lo que os decía antes, rouges lsum, que es la suma de average sum de la métrica rouges. Rouges es como precisión, pero orientada al texto. Aquí hacemos una... Aquí tokenizamos el... El train dataset. Y lo que quería que viera es una vez que has pasado aquí el... El texto por el tokenizer, si te fijas en la... En la... En la... En la... En la función... Eh... Cuando pasamos por el tokenizer, estamos haciendo que la máxima longitud equipare a la máxima longitud del... Del texto. Y hacemos un padding. Hacemos padding, eh... Al... MaxLend. Esto que es lo que va a hacer que todos los textos de input se... Eh... Se rellenen, que sean menores de 512 en este caso se rellenen, no? Y lo mismo hacemos con las etiquetas. Por eso veis aquí que el mismo ejemplo que vimos antes, pues ahora tiene 512 de... De... De longitud. Y si os fijáis arriba, tenía 106. Bueno. Aquí nos creamos los diccionarios para transformar de etiquetas a números y viceversa. Aquí cargamos el modelo para hacer el training. También estamos usando automodel. Este... Esta clase también de Hugging Face, eh... Eh... Nos va a permitir, eh... Cargar cualquier modelo que esté diseñado para hacer secuencias to sequence, sequence to sequence. Cargarlo sin... Sin necesidad de mirar a las clases específicas de ese modelo. Data Collator también tiene una clase específica para los... Los modelos secuencias to sequence. Que funciona... Que, bueno, en principio prepara el modelo, eh... O sea, perdón, la data en batches. En los batches que... Eh... Como se dice que hemos... Que hemos especificado aquí en el... En el objeto training arguments, que son de 8. Por eso aquí, cuando ve... Si veis aquí hay un parámetro adecuado también. Pack to multiple of 8, ¿no? Eh... Que es... Eh... Los batches van a ser de 8. Pues si... Si tiene que hacer algún relleno siempre que sea múltiplo de 8. Aquí tenemos un trainer que también es una clase específica para los modelos de secuencia a secuencia. Eh... Como cualquier otro trainer, pues su modelo, los argumentos, El data collector, train, dataset, evaluation, dataset... Esto es completamente innecesario. Porque no... No lo usamos durante la... Durante el training. O sea que lo podemos quitar. Y... Aquí vemos lo que tenemos en el test dataset. Aquí limpiamos la... La... Memoria. Aquí hacemos el training. Una vez que se termina el training, lo pasamos al... Lo... Cargamos eh... Los resultados a 1db. Como veis aquí, este es el loss. No estamos haciendo evaluación, por lo tanto no tenemos el loss ni calculamos ninguna métrica durante el training. Aquí nos creamos un... Un directorio para serializar el modelo entrenado. Eh... Aquí lo salvamos. Aquí lo subimos a 1db. Eh... Para que... Para... Tener eh... Constancia de él. Para kit tracking. Como lo llaman. Aquí salvamos el... Token Acer. Este token Acer. Eh... No... No ha sido entrenado. Son los... Los... Los pesos originales. El... Que... Que trae... El... Plantify. ¿No? Base. Que... Que... Es el que hemos descargado de Hugging Face. Si queréis cargar el modelo a... A Hugging Face. Podéis descomentar estas líneas. Y subiríais una versión de vuestro propio modelo a... A Hugging Face. Y aquí vamos a hacer inferencia. No vamos a hacer una evaluación con el test dataset. Aquí como veis cargo ya el modelo con la clase específica del modelo T5. El token Acer. Y con la clase específica del modelo T5. Para una carga al token Acer y otra carga al modelo. En el modelo también elegimos el Custom Pad. Que es donde hemos descargado... Donde hemos serializado el modelo entrenado con las clases nuestras. Las etiquetas. El diccionario de números a categorías y de categorías a números. Y lo movemos a la GPU. Aquí tenemos una clase que... Que directa... Que nos manda el texto. Eh... O sea, lo pasa por el token Acer. Eh... Lo movemos a la GPU. Y generamos... El texto acorde al modelo. Vale. Y aquí... Eh... Como te fijas aquí... En la generación del modelo. Voy a generar un texto con una máxima longitud de tres tokens. Que era la máxima longitud de las labels que hemos utilizado para... Para el... Para el entrenamiento. Y... Aquí hacemos... Eh... Una... Un decode... De... De... Lo que es el output que me ha generado el modelo. Vale. Y saltamos los... Eh... Carácteres especiales. Pues... Y esto me da una predicción. Aquí definimos EvaluateModel. Lo que estamos haciendo es... Ir por todos... Uno a uno. Por todos los ejemplos del test dataset. Y hacemos una progresión. Y luego imprimimos el classification report. Como veis aquí... Los resultados son... Extraordinarios. Por no decir buenísimos. Eh... Como veis... No se ha... En data que no se ha visto. Pues está correctamente... Prácticamente consiguiendo... Un... Un... Un 1% de... 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 De precisión. Prácticamente... O sea... Prácticamente perfecto. Eh... Con... Data que no ha visto. Durante... El... El proceso de entrenamiento. Aquí le pasamos un texto... Que acabamos... Que he pillado de... 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 Telegraph si no me equivoco. Aquí he hecho una pequeña... Función para preprocesarlo. Que es... Lo mismo que hice con el... Con el... Dataset de training. O sea... Directamente lo que hago es... Hacer un split. Usando el... Los espacios. Lo paso todo a... 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 A minúsculas. Y le quito lo... Lo que es alfanumérico. Lo que no es alfanumérico. Eh... Y luego... Eh... Le quitamos las... Stock words. Y... Lo volvemos a juntar todo junto. En... En el mismo... En un... En un mismo string. Se lo pasamos... Y... Y ese texto... Se lo pasamos a... Classify. Que es la función... Que nos genera eso. Y que es lo que nos da... Politics. Bueno... Como veis... El modelo... Eh... Que tiene... Mil veces menos de... Parámetros... Que el... Que el... El... GPT-3... Nos está dando... Un... Performance... De... Prácticamente... De un 1%... En las... Principales... Eh... Métricas... O sea... Es... Muy bueno... El modelo... En este caso... En data que no ha visto... Durante el training... Y... Como veis... Eh... No he gastado... Un simple... Una simple... La externa... Un simple dólar... Un simple euro... Porque esto ha sido... Completamente gratis... O sea... De nuevo... Eh... Como recomendación... Buscar siempre... Eh... Eh... O... Hacer un poco... De investigación... Hay que... Hay que ser... Un... Un... Data Scientist... O un Machine Learning Engineer... Eh... Dudar de todo lo que te dicen... Eh... Y... 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 Al final decidir... Eh... Que modelo... Eh... Usar para un problema específico... Que es todo un arte... Y requiere... Experiencia... Y... 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 Bueno... Y... A ver... Y leer mucho... Eh... Y no te creas nada... De lo que te diga... Sino... Pruébalo tú... Eh... Y una vez que lo hayas probado... Pues... Eh... Sacas tus propias conclusiones... De una manera... Completamente agnóstica... Y... Si es posible... Sin ningún vías... No... No te creas que porque... Eh... Un modelo esté hecho por OpenAI... Es mejor que otro que no tiene ningún... Seguramente nunca has oído hablar de los modelos T5... Eh... Y... Como ves... Eh... Con un... Con un presupuesto cero... Puedes conseguir resolver un problema... Que... En el caso de OpenAI... Eh... Te garantizo que... Eh... Entrenar estos modelos... Que bueno... También le están sacando... Una fortuna... Y bueno... Eso es todo... Si te ha gustado... Eh... Dale un like... Eh... A mi canal... Y suscríbete... Suscríbete... Eh... En los siguientes tutoriales... Haremos... Eh... Continuamos con este... Tutorial... Y... Y las siguientes partes de... Del mismo... En el cual haremos... Eh... WebCrawling... Para descargar data... De... De... Internet... Para personalizar... Luego el modelo... Con las clases finales... Que son las de... PureView... Eh... De Microsoft... Gracias por... Por vuestra atención... Un saludo... Hasta pronto...